BookMate es una aplicación para entusiastas de la lectura electrónica en donde además de encontrar más de un millón de libros podrán conocer, compartir e interactuar en torno a esta actividad desde cualquier lugar con un teléfono móvil. Nosotros estamos tratando de transmitir a los clientes grandes historias, puede ser de cualquier forma, tenemos diferentes formas, puede ser un e-book, puede ser un audio book, puede ser un podcast, puede ser un long read o puede ser incluso un comienzo. Así que eso es básicamente lo que ofrecemos a los clientes, nuestra principal función es que básicamente recomendar y encontrar el próximo libro para el cliente, porque incluso me personalmente, no sé qué leer el próximo libro. Así que siempre tengo que preguntar a mi amigo o tengo que ver quién ganó el Nobel Prize y eso es lo que estamos tratando de ayudar al cliente a encontrar el nuevo libro. El servicio, que comenzó en Rusia hace ocho años, es una forma de aproximar a los lectores al descubrimiento de nuevos libros y a personas con intereses en común. Así que el libro es hecho en una manera en la que tienes diferentes niveles de cómo puedes descubrir nuestro canal. Primero, con la simple tabla puedes encontrar todas tus lectores, no solo lectores, sino también los lectores y lo que les recomiendan. Porque nosotros creemos que social es algo que diferencia BookMate de cualquier otra app, porque no solo somos una biblioteca de libros, o no solo un servicio donde puedes ver libros que puedes leer, pero nos mezclamos juntos y eso es básicamente ayudando mucho para el cliente. Como compañía de libros electrónicos, BookMate cuenta con un equipo que se encarga de analizar datos y estadísticas para recomendar lecturas y usuarios en cada uno de los 70 países donde está presente la aplicación. Si piensas sobre tu vida diaria, cualquier persona en cualquier país le lee mucho, porque le lee en Facebook, Twitter, magazines, incluso Instagram titulares, así que le lee, es solo la pregunta, la manera de cómo le lee. Y aquí lo que tratamos de hacer es que atraigamos los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, le dicen que si podemos recomendar una historia interesante, eso es producir mucho el cliente, porque en todo lugar, en Facebook, es muy fragmentado. En Twitter, es aún más fragmentado, y todavía, en todo lugar, te buscamos historias y te le lee. Con información de Caroline González y imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias!